Con distintos actos, el Instituto Privado Amanecer le puso punto final al ciclo lectivo de los más chiquititos, del nivel inicial. Muchísima porque fueron muchos años compartidos, muchos vínculos, muchas vivencias, no tan solo con ellos sino con los padres. Entonces es un momento de balance y no estamos en el camino equivocado. Así debe ser. ¿Cómo fue este 2012 para ustedes? Muy positivo. Siempre me dediqué de lleno a la institución en los dos niveles y en los tres niveles. Trabajamos a full dando todo lo que tenemos y creo que el reflejo es este, Roxana. Un año en el que además hubo inauguración de edificio nuevo. Así es, la parte del nivel inicial y del maternal nos juntamos después de tanto tiempo. Es un hermoso lugar, muy cálido, muy ameno, donde tenemos todo, no nos hace falta nada, físicamente en un lugar ideal. ¿Cuáles van a ser las actividades para el año que viene? Seguramente habrá alguna colonia de vacaciones. La colonia de vacaciones la empezamos, si Dios quiere, a partir del 26 y la terminaremos antes de comenzar las clases que el inicio está proyectado el 25 de febrero, si Dios quiere, del 2013. ¿Sí? Pero exclusivamente para nuestros alumnos, ¿sí? Bueno, si queda alguna reflexión final antes del cierre de esta nota o simplemente saludar con motivo de la Navidad, el Año Nuevo. Así es, que el niño Dios nos llene de paz, de amor, de reconciliación. Somos seres humanos, nos equivocamos y eso debemos inculcar a nuestros niños. Tenemos que tener presentes los adultos para poder hacer eso con ellos. Gracias por invitarnos como siempre. No, por favor, un beso grande y una feliz Navidad y Año Nuevo.